Hola que tal, yo soy Lupita y bueno quiero compartirles mi desayuno, no es una receta porque de hecho yo ya tengo empezado lo que voy a preparar, estamos haciendo una sincronizada únicamente puse tortilla de harina, una rebanada de jamón, puse queso oaxaca, jitomate, aguacate un poquito de sal, voy a poner ahora otra rebanada de jamón y otra tortilla de harina esto lo voy a llevar al comal o al horno de microondas para que empiece a fundir el queso oaxaca a mi en lo personal me gusta más la sincronizada en el comal porque queda más tostadita o doradita la tortilla de harina, solo hay que cuidar que no se vaya a quemar, aquí yo la voy a tener y cuando esté lista voy a dar la vuelta, ya la volteé son apenas unos cuantos segunditos y nuestro queso ya se ha empezado a fundir, vamos a apagarla y vamos a pasarla a nuestro plato vamos a partirla, vean aquí se ve como está bien fundido el queso ahora si vamos a disfrutar nuestra sincronizada vean pueden dejarla más doradita si gustan pueden agregarle también unas rajas de chiles cuaresmeños o chiles en vinagre voy a acompañarla con mi tacita de café, tengo aquí la computadora, todo para desayunar que más necesito espero que mi desayuno se les haya antojado, ya les di el tip de cómo prepararlo y nos vemos hasta la próxima receta